Ahora, he leído varias entrevistas que te han estado haciendo a raíz del programa nuevo y en una has dicho, no voy a ser un bufón. Así es. Yo me reí de esa declaración. Es como que yo saliera a decir, no voy a ser gay. A partir de mañana. Tú eres esencialmente una persona que hace reír a los demás. Un cachoso, un payasón, un bufón. No puedes dejar de ser eso porque dejarías de ser tú. Sí, es cierto. Lo que quise, lo leí yo también, sí. De hecho, ciertamente... ¿Y yo he dicho eso? No, no, no. Ciertamente, la frase se refiere a... en todo el contexto del programa, digamos. No voy a salir con la intención deliberada de ya, quiero hacerlo reír. No, no, no. Eso sale, eso... Es como ser gay. Cuando dicen, es una opción. No, no es una opción. La sexualidad no es opcional. No es el menú de... A ver, yo escojo de Tim Marín, de dos gay. Venga pa' acá. De dos ping. No, claro. De dos ping. Ah, eso sí. Gay. De dos ping gay. No, no. Bueno, igualito. El tema del sarcasmo, de la ironía... No lo puedes perder. No lo voy a perder nunca porque está en mí. Y además te estaría suicidando. Obvio, está en mí. Pero eso no significa que cuando lo amerita el caso, que en este tipo de programas, como tú sabes, lo amerita casi siempre, haya que pararse bien. La realidad es tragicómica, ¿no? De todas maneras. Y decir la opinión que uno quiera decir sin pontificar tampoco, ¿no? Punto. Seguro incomodará a algunos, a otros no, y ya está. Otra declaración. O la de hacerse el tonto, y ah, me hago el alegre, y ahora vámonos a otro... Me hago el alegre, ¿no? Eso pues, el bufoncito, ¿no? Y ahora... Ese bufón no. Es difícil. Hacerse el alegre es difícil. Ese bufón no. No, no, no. Hay gente, hay mucha gente en la tele que se hace el alegre y que tiene una vida de terror. No, hay mucha gente en la tele que se inyecta Red Bull, ¿no? Porque empieza el programa y saltan como... Ya está. Y dices, ¿por qué saltan? Y ahora, vámonos a ver, un atropello. Y dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás idiota? ¿Estás loco? ¿A la vena? Sí, algo les inyectan, yo creo. Bueno, entonces, eso no va a ocurrir. Para mí eso es un bufón todo el tiempo. Además, Carlos, tú te vas a seguir levantando a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche vas a llegar arrastrándote. No vas a tener entusiasmo de saltar. No, no, no. ¿Tú has pensado en eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dormir a la mitad del día? La palabra clave este año es orden. Uf, qué difícil. No voy a tener que ordenar. Disciplina, compañero. Pero... Ya está. ¿Qué haces? ¿Siesta? Ya hago siesta. De todas maneras, un par de horas. Claro. Y listo. Si no, no jalas. No, no, no. Si no, no la hago, ¿no? La radio, la columna, los shows, ya estamos. Pero me gusta hacer... Ah, también vas a hacer shows. Ah, claro. Oye, déjalo para los pobres. Y voy a seguir viniendo aquí, Beto. Y voy a seguir viniendo aquí. Ahora, me gusta hacer muchas cosas. Que podría ser como... Es como un horror al vacío. Ya, a ver. No, pero me gusta, me gusta, me gusta poder comunicar distintas plataformas. Programa de radio, programa de televisión, columna de Somos, show. ¿Está bueno o malo eso? ¿Y Perú tiene talento también? Sí, sale seguro. Oye, ¿yo me puedo ir de vacaciones y dejarte acá en las mañanas? No te vaya a pasar lo de Sofía, ¿eh? Bueno, pero Sofía va a tu programa, ¿no? Agua, agua. Eso, sí. Te has atorado. Eso no teníamos que decirlo. Ya, ok. Era sorpresa. Era sorpresa. Bueno, ya está sorprendente. No, ya está todo bien. Vito, pero eso está bueno o malo. ¿Cuál? Que hagas tantas cosas. Poder hacer muchas cosas o querer hacerlas. Obviamente hay un equipo en cada espacio. Si te hace feliz, está muy bien. ¿Te hace feliz? Y que no se tome como, este que ha acá parado. No, se registra. O sea, si lo disfrutas. Lo disfruto. Y te sientes bien, adelante. Lo disfruto. Y en cada espacio me tratan con mucho... Mira, entre otras cosas, la decisión, lo que ha definido, que yo tomé la decisión de hacer un programa a las 11 de la noche, es algo que me hace feliz. O sea, la felicidad. ¿Me va a hacer feliz esto? ¿Me voy a sentir bien? ¿Puedo hacerlo? ¿Hay un equipo que me respalde? ¿Me van a tratar bien? Sí, sí, sí. Vengo.